No te dejaré porque tú eres parte, parte de mi ser, parte de mi vida No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré Porque sin tu amor yo me moriría, esta sed de amor nunca acabaría No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No te dejaré mi vida, no te dejaré mi amor Para ti, Anita de Laquil Baime Santi, Alfredo Alarcón, por Moquegua No te dejaré, porque tú eres parte, parte de mi ser, parte de mi vida No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré Porque sin tu amor, yo me moriría Esta sed de amor, nunca acabaría No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré ¡Rollos fuertes! ¡Rollos fuertes! No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré No pienses que dejaré de amarte, no pienses que yo te dejaré